qué pasa chavales santi de becares motor de aquí de león bueno siempre solemos hacer vídeos relacionados con la mecánica hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a hacer una pequeña reivindicación son las 10 y 10 de la noche y como podéis ver estoy aquí solo en el taller estoy rematando unas piezas de este de este córdoba bueno en fin acabando trabajo hemos venido semana santa y tenemos mucho lío bueno pues hay que quedarse a acabarlo y está yo que es mi negocio referente a esto ayer estoy viendo un poco el debate electoral y no valor de política pero sí que quiero que todos los que estáis ahí fuera y sois empleados por cuenta ajena también sepáis un poco la realidad de los que creamos trabajo porque no penséis que el pp el psoe etcétera etcétera crean trabajo trabajo lo queremos nosotros que luchamos todos los días y aparte tenemos empleados vale no sólo es empresario amante ortega con todos los respetos del mundo vale empresario es toda aquella persona que tiene un empleado con un solo empleado vale entonces yo soy empleado yo soy empresario tengo cuatro empleados soy empresario bien ayer estuvieron hablando de la creación de empleos no sé qué no sé cuál todos pasaban por lo mismo por contratos de la graduación por subir el sueldo base etcétera etcétera que todas las cosas ojo está muy bien está muy bien pero tienen dos problemas para mí que soy una persona que puedo hablar con una cierta precisión porque sé de lo que hablo porque tengo empleados primera cosa e importante si tú subes el sueldo mínimo muy arriba qué va a pasar que yo que tengo cuatro empleados no voy a poder tener cuatro empleados entonces algunos ir a la calle y eso para mí no es crear empleo todo lo contrario pero bueno los políticos son malitos que nosotros y sabrán algo que nosotros no sabemos segunda cosa que si yo tengo que pagar más a mis empleados con el mismo trabajo tengo que cobrar más a mis clientes con lo cual sabéis quién va a pagar la subida de sueldos sí sí vosotros y yo porque yo también soy consumidor lógicamente un ejemplo bien claro ha subido el sueldo mínimo interprofesional y en el restaurante al que vamos a comer habitualmente pues el menú me va a dar 10 vale a 11 euros que parece una bobada pero ahí tienes un eurico más un eurico para los señores ministros y demás porque el subir el sueldo tiene una doble connotación yo subo el sueldo al empleado y también pago más intereses pago más seguros sociales por el empleado porque la subida el sueldo va acompañada de de todo eso entonces cargos políticos muy bien vamos a subir el sueldo tal no 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 o sea no nos toméis el pelo no nos toméis el pelo no os cachondéis porque no vais a subir el sueldo me vais a decir a mí que lo suba y que con el mismo trabajo para que más a los empleados que está muy bien repito que ojalá pudiéramos ganar todos incluido el jefe un montonísimo de dinero si yo ganase un montón de dinero no estaba aquí a las 10 y media de la noche eso tenerlo claro o sea tenerlo claro vale qué pasa pues nada que las cosas para para mejorar no hay que crear empleo no es decir la jornada la buena 34 no vamos a primero vamos a crear empleo y cuando todos tengamos empleo y el país funcione vamos a mejorar las condiciones pero ostia lo que tienes que hacer es ayudar a los que creamos empleo a mí no me dan una puta peseta porque el empleo si hay ayudas 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 los cojones no hay nada o sea no te dan nada te dan una patada en el culo y además con unas condiciones pero os voy a decir que si yo hago un tío indefinido si ese tío se va porque aprueba una oposición tengo que devolver ese dinero con intereses o sea ya no es que yo le eche es que encima tengo que tenerle contento para que no se vaya porque a lo mejor viene un tío le ofrece un trabajo no sé dónde de funcionario y el tío lo quiere y tengo que devolver ese dinero con intereses así que fijaros las ayudas que nos dan ayudas ayudas no sé cuántos millones para ayudas viene mi abuela y me dice hijo si dan ayudas para todo digo ya abuela pero a mí no me tocan qué le vamos a hacer entonces bueno pues a lo mejor por ejemplo en vez de darle a un para dar a la graduación 400 euros dame a mí 400 euros para que contrate a ese empleado y si yo ese empleado me ahorro 400 euros de seguro social en otra temporada a lo mejor no puedo pagar más y a lo mejor así coño esa persona también cotiza y esa persona gasta dinero y esa persona tiene una vida social que al final hace que el país se mueva entonces lo de los políticos está muy bien sois todos muy buenos políticos que tenemos habláis de puta madre nos convencís como aborregos pero no digáis mentiras no creáis nada ni creó el pp dos millones y medio de empleos ni destruyó nadie no señores el empleo los creamos gente como yo que estamos aquí luchando y luchando y luchando por algo vale y no estoy quejando pero me gustaría que todos supiéramos la realidad al final lo vamos a pagar todos bueno chavales lo siento por la chapa chao